El rinconcito tranquilo Y un cielo que baja hasta su cara para divertirlo con sus nubes tontas y sus bobos arcoiris En él, todos esos que parece que nunca dicen nada y que nunca se mueven Se deslizan hasta su ventana y le cuentan cuentos Y le ofrecen bateas cargadas de juguetes de ricos colores Si yo pudiera andar ese camino que cruza el pensamiento de mi niño Salirme de todas sus lindes Ir hasta donde los mensajeros desconocidos traen y llevan mensajes sin razón Por reinos de reyes sin historia Hasta donde la razón hace barriletes con sus leyes Y los echa al aire Donde quita a las acciones sus cadenas de verdad ¿Qué es un niño? Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos Se les encuentra donde quiera Encima, debajo, dentro, fuera, trepando, colgando, corriendo, saltando Las mamás los adoran Las niñitas los odian Las hermanas y los hermanos mayores los toleran Los adultos los desconocen Y el cielo los protege Un niño es la verdad con la cara sucia La sabiduría con el pelo desgreñado La esperanza del futuro Con una rana en el bolsillo Un niño tiene el apetito de un caballo La digestión de un tragaespadas La energía de una bomba atómica La curiosidad de un gato Los pulmones de un dictador La imaginación de Julio Verne La timidez de una violeta La audacia de una trampa de acero Y el entusiasmo de una chinampina Le encantan los dulces Las navajas, las sierras, la navidad Los libros con láminas El chico de los vecinos El campo, el agua en su estado natural Los animales grandes Papá Los trenes, los domingos por la mañana Y los carros de bomberos Le desagradan las visitas La doctrina La escuela Los libros sin láminas Las lecciones de música Las corbatas Los peluqueros Las muchachas Los abrigos Los adultos Y la hora de acostarse Nadie más se levanta tan temprano Ni se sienta a comer tan tarde Nadie más puede embutirse En el bolsillo Un cortaplumas oxidado Una fruta mordida Medio metro de cordel Un saquito de tabaco vacío Dos caramelos Seis centavos Una onda Un trozo de substancia desconocida Y un auténtico anillo supersónico Con un compartimento secreto Un niño es una criatura mágica Usted puede cerrarle la puerta del cuarto Donde guarda las herramientas Pero no puede cerrarle la puerta de su corazón Puede echarlo de su estudio Pero no puede echarlo de su mente Todo el poderío suyo Se rinde ante él Es su carcelero Su amo Su jefe Es un manojito de ruido Con la carita sucia Pero cuando usted llega a su casa Por la noche Con sus esperanzas Y sus ambiciones Hechas pedazos Él puede remediarlo todo Con dos mágicas palabras Hola papito